Viento le va a dar la pelota, se quiere venir a la Racing, quiere abrir el marcador en la primera mega hora del partido Va a buscar ahora Lucho, Viento al arco, choca la barrera, cuidado que cae el pelotazo por Martínez, ¡NOOOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡De Racing! ¿Me permitís la canción? Martín Martirena le pega de volea, golazo, golazo del Uruguayo, quedó después del tiro libre de Viento Ahora, a los 30 minutos del primer tiempo, Racing 1, Defensa y Justicia 0, Gastón Martirena ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Partido que la pelota esta de un lado a otro cuando se viene Santi balón para Solari por la banda tricha buscó el centro lo encontró a Maravilla de cabeza y se la mandó a Guarrara el veto ahora a los 40 minutos del primer tiempo Racing 2 defensa y justicia cero Maravilla Martínez el autor del gol busca el centro el área de defensa tapó varias tapó varias la pelota otro atajadón de Gaviota que se guarda los aplausos ya van dos atajadones tres jugadas peligrosas defensa y justicia en estos 40 y poco más de minutos otro córner y va el tercero y va el tercero por parte defensa busca el cabezazo hacia arriba la sacaba de cabeza la sacaba ahora Colombo y se viene la réplica por parte de Racing hacia la derecha corre Solari también está abierto es Lucho el que tiene la pelota Lucho va Lucho va espera Solari hace la derecha Martínez Martínez con el centro por la baja para Maravilla doblete va gol 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 de la academia aprovechó la contra y va y dice y va el tercero y va el tercero y así fue a la carrera de Lucho Vito a la derecha con Martínez buscó al centro en el medio lo encontró el goleador Maravilla Martínez ella el doblete ahora a los 45 minutos del primer tiempo Racing 3 defensa y justicia vecino Adrián Maravilla Martínez el doctor del gole hacia arriba va con Juanfer Baltazar Zuculini que le mandó la carrera de Salas dale Maxi vamos Salas solo contra el punto va Maxi 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 Salas 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 no lo puedo creer entró pegó el lado adentro se ve el señor y va gol Salas gol gol pizero pizero salas salas gol 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 se vino la jugada de la réplica Salas Mohamed a la carrera contra el mundo va contra Rique Boloña lo superó la ilusión óptica nos hizo creer que pegó en el palo pero rebotó adentro y salió y ahora a los 39 minutos del segundo tiempo Racing 4 defensa y justicia 2 Mohamed Salas gol gol